Chupia 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy tú serás para mí, hoy llueve el amor, las rosas no faltan, y si quieres voy por ti. Hoy llueve el amor, de enero a diciembre, hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan, y si quieres voy por ti. Hoy llueve el amor, de enero a diciembre, hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan, y si quieres voy por ti. Hoy llueve el amor, de enero a diciembre, hoy tú serás para mí. Serás para mí.